Un ternero que nació con dos cabezas, dos ombligos y dos colas puso en alerta a pobladores. En el rancho La Parota, ubicado en Palenque, Chiapas, un ternero nació con dos cabezas, dos ombligos y dos colas. Este hecho inusual ocurrido durante una cesárea de emergencia realizada por los encargados del rancho al detectar complicaciones en el proceso de parto de la vaca madre. Se trata de un fenómeno conocido como policefalia, una condición extremadamente rara en la cual un organismo desarrolla más de una cabeza. Este tipo de malformación es atribuida a alteraciones durante las primeras etapas de la gestación, lo que da lugar a duplicaciones en ciertos órganos o extremidades. En este caso particular, el ternero presentaba una única estructura corporal, con duplicaciones en las cabezas, ombligos y colas. Lamentablemente, los animales policefálicos enfrentan severos retos para sobrevivir, debido a las complicaciones derivadas de la duplicación de cabezas, lo cual afecta procesos fundamentales como la alimentación y otras funciones vitales. Por el momento, el estado de salud del ternero es incierto, pero los encargados del rancho han manifestado su compromiso de proporcionarle los cuidados necesarios para preservar su vida.